¿Sabes cómo funcionan las encuestas de NiceQuest? Lo primero que tienes que saber es que nuestro objetivo es conectar personas reales con empresas que toman decisiones. Al fin y al cabo, eres tú quien usa los productos y servicios que éstas diseñan y ofrecen. Por eso creemos que tu opinión tiene mucho valor durante el proceso. Tus inicios colaborando en NiceQuest se dan cuando contestas la primera encuesta, aquella en la que te preguntamos tu sexo, dónde vives y otros datos sociodemográficos que hacen que tu perfil sea mucho más completo. Luego, la cantidad de encuestas que recibes está sujeta al tipo de perfiles que busquen nuestros clientes. Cuantas más encuestas contestes, mejor definido estará tu perfil y por lo tanto tienes más posibilidades de seguir participando. Te ponemos un ejemplo. Si eres una mujer de 30 años, sin hijos pero con un perro, nunca te enviaremos una encuesta sobre pañales, pero sí una sobre productos de cuidado de mascotas. Así, cuando un cliente necesite que los colaboradores que tengan un perro respondan una encuesta de este tipo, accederemos a nuestra base de datos. Seleccionaremos a todos aquellos colaboradores que han contestado que tienen un perro en una encuesta anterior y únicamente a esos les enviaremos esta nueva encuesta. Recuerda que tus datos son recogidos de manera anónima y tu participación siempre es voluntaria. Así que si alguna vez te encuentras una pregunta que prefieres no responder o un tema que te incomoda, puedes abandonar la encuesta y seguir recibiendo invitaciones a aquellas actividades que se ajusten a tu perfil. En NiceQuest valoramos tu participación y creemos que mereces recibir una recompensa a cambio. Por eso, después de cada encuesta completada, recibes quoros que puedes acumular y canjear por regalos en nuestra tienda online, participaciones en sorteos o donaciones a ONGs. Ahora ya sabes por qué no nos cansamos de decirte que quien tú eres, lo que haces y opinas importa. Gracias por ser parte de nuestra comunidad.